KITKINS VERSUS EL RACISTRÓN Salida sprintada Tengo salida super sprint Tengo play Tengo el tipo de tierras posible Tengo todos los tierras que juego Chicha ya poca cosa Es que cuando vea esto se lo rendiría Le da igual, están 6 Juega lo que te salga del todo Le da igual No El RACISTRÓN El RACISTRÓN Parece que tengo la GOSQUARTER Pues si, te diría bien la GOSQUARTER La verdad 2 GOSQUARTER Que es mejor que una GOSQUARTER 2 GOSQUARTER Yo tengo una mesa porque voy a bajar esto No Hombre, sería bueno que no le dijeras Que tienes una GOSQUARTER Por si acaso se bajaron a tierra buena Pues voy a bajar la en Django Si, piensa que él ahora con Expasion Map se va a buscar algo Y luego ya te bajas Cuando baje la tierra buena Ya bajas el RACISTRÓN Y haces lo que te salga del todo No Ahí, dale Bueno, ya le verás ahí El RACISTEMPLE Es para destruirlo Y si tiene la TORRE Para destruir la TORRE Todo esto ha servido para prepararse contra esto Tío Has quedado la mejor combinación posible Empieza a superar un poco en el Mirror Wave Pero bueno, vamos a empezar a petarle Venga Ah, estaba por culo Sí, súbete mana Sí, claro, va a hacer el Expedition Map Súbete mana Súbete mana Súbete mana, sí Vale, PRECOMBAT ¿Lo hace o no? Ah, lo pierde Bueno, le da igual porque lo tiene igual Ah, ahora lo hace Dismember Vale, pues nada Qué pita Qué pirra Es que había atacado antes quizás Antes de haber hecho los dos cuartes Pero bueno Ya, ya, ya Pues nada He bajado tierra, he bajado todo pues Y dos Mirror Wave Ojo que con sus RACIST Los Mirror Wave son buenos Sí, sí, sí Solo necesitas tener Kitkins Solo faltará tener una criatura Uno, dos, tres, cuatro Fantástico Ya te he estado bajando en esto Esto prácticamente ya es muerte Que esto, esto que lo clonas y Vamos, le comes la vida tía Bueno, empezamos con... No, deberías destruir un El RACISTEMPEL No, deberías destruir un El RACISTEMPEL O no menos, venga Es que si no te volverá a bajar otro de estos Y te estará metiendo 10 Vale, pues... No puedo hacer nada, pues... 6 Bueno, estás a 5 A ver, hay que reconocer que los MegaWave aquí van bien Sí, pero hay que reconocer que la... Que... 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 Esto no... No ayuda mucho, tío Ya, ya, pero quiero... Quiero verlo, quiero verlo Vale, una mierda, vale Una puta mierda, vale Hasta... Solo quería ver la mierda que iba a robar en el siguiente turno Vale Creo que a lo mejor ya se va Bueno, vamos a quitar los Brave No sirven para una puta mierda Vamos a quitar los Givers No, los Givers No... El Giver va bien Sí, el Giver va bien Vale El Giver va bien Vale Las criaturas El Vanishing Artifacts Va bien Por lo de Bobia Expedition Map Si no tuviera para pagarlo Si Y otros Artefactos El Steam Peace nada Honebringer Honebringer Hombre, si te saca un el Racio de los Pepinos Si, pero ya está... El Mirran para la violencia merona Vale ¿Qué me quito contra este? Quítate los Gormidos normales Los Leonin tiene FaceTime Todo eso me va a venir bien Me puedo quitar los Militia Que a lo mejor me trazan un poco Ya está Y ya está El Retortutor lo tengo Los Gonsero, los March, todo Que sea lo que Dios quiera Que mazos tan divertidos Vas bien encaminado para el 0-3 Para el 0-3 vas muy bien Uy, que bien Perfecto, tío Ha salido todo el perfecto Uy, el inicio perfecto Del estándar, tío Que bien, tío No sé qué es con esto, tío Esto es mejor Esto es muchísimo mejor Ah, pues me voy a quedar Y voy a perder con dos cojones Con honor, vas a perder con honor Voy a perder con dos cojones Los Leoninos... Ah, bueno, tienes uno ya Sácatelo tú No Bueno, sácatelo tú Sí, sácatelo tú Si pudieras colarle un Leonino De segundo turno Le puede hacer mucho daño Sí, sí No, no, que ya está Ya está, así voy a morir En la mano tenías todo menos tierra Así, así Eso es como voy a perder ¿Ves este maná? ¿Ves esta criatura? Pues eso lo puedo Es que como bajas el Leonino Esto le hace mucho daño, tío El Leonino está para esto Está precisamente para esto Solo necesitas una tierra Pam Ya está Ya está Eso es todo lo que necesitas Ya, pega Esto le va a hacer mucho daño Tanto que te va a tirar un dismember Pagando cuatro vidas Ya te lo digo yo Pero para eso tienes otro Leonino Otro Leonino Es que puedo tirar hasta otro Leonino Puedes hinchar la figura Y bajar un Sanctifier No, el... Quizás lo con respuesta Sí, baja el... El otro Leon Baja el otro Leonino A la primera de atacar, ¿vale? Sí, pues hincha la figura Y pega con los dos Así sabremos si mata el Leonino Pude que no tenga dismember Vale, échale el otro Ahora tiene que pagar cuatro Para buscar algo Lástima que tenga Tron Lástima que tenga Tron en mano Lástima que tenga un Tron, ¿no, tío? Ay, qué pena, tío Bueno, te va a matar un Leonino, supongo ¿Para qué quiere el Expedition Map Si ya tiene las tierras en mano? Sí, si ya tiene todo esto Si puede pagarlo Bueno, uno de los Leoninos muerto Vale, eso necesita el Crew 3 para activarse Pues que ya, es que... Es que tiene mala parada y vender Es flipante, tío Es que tiene encima Me destruyó el otro Leonino Perfecto Todo va según... Pues si ya tiene todo el Mana Si ya le da igual Ya tiene todo el Mana que quería Quiere más Quiere más Qué mala parada, tío Es flipante Eh, ¿no vas a... No, veo Te voy a atacar este día Ay, hola Sí, pero pasa ataque primero Haz lo que te salga el todo Es que tiene 7 manás 8 con la Mind Stone Es que no le ha hecho falta, o sea, Expedition Map Y una lástima, ¿eh? Porque Leonino es para esto, tío Sí Y ha durado nada No llega a tener la E-Tron Y lo destrozas vivo Ha durado nada No hubiera podido pagar un 7-5 de cuarto turno Sí Sí, tienes que pagar 7 vidas cuando le hagas tarde Encima tiene Lightning y amenaza Y no es negro, ¿eh? O sea, que el Santifier tampoco lo podría pagar Sí, por si robas un path o algo O un Honor, pero voy a bajar el Santifier Si bajas un Honor y pegas eso es un 5-5 Y si el bloquean Mueren las dos Pero yo creo que él no te va a bloquear Él no te va a bloquear Se lo está pensando Ah, te va a bloquear con el otro Bueno También es importante que muera este, la verdad Vale Pues con esto eliminamos los Lightning gratis Vale Pues ahora ganará 7 vidas, ¿eh? O sea, ahora necesitas robar un Ritmo, ¿vale? Y bajar eso Te va a exigir una carta de la mano Te va a sacar el Santifier Ya está tranquilo Ahora ya está Ya está en paz Ya está en paz Ya está en paz Ya está No, tío No, no es el día, no es el día hoy No es el día No es el día El otro día era mi no día Hoy es tu no día Ahora es mi no día No es el día, 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 no Gracias.